¿Por qué viniste a este lugar, Nasli? Sé que te molestaste conmigo por la entrevista, pero sé que no es la única razón. Obvio no lo es, Verito. ¿Entonces qué es? ¿Por qué haces todo esto de querer estar a solas? ¿Puedes decirme? Estoy cansada de este falso matrimonio. Vivir con tantas reglas. Para mí esto no es nada sencillo. Siento que camino en la cuerda floja. Siempre me preocupa que alguien escuche o vea algo. Tienes razón. Yo tampoco pensé que fuera tan difícil. Las cosas se van complicando. Cualquiera podría decirle algo a Demetia, Hakan. No es solo por ellos. Se lo ocultamos a todos. Incluso a Pellin. No estarás molesta por Pellin, ¿cierto? En verdad no lo estoy. Pero no sé qué sientes tú. Todo es muy confuso. ¿Qué quieres decir? ¿Piensas que tengo sentimientos por ella porque regresó? Verito. Me dijiste que la perdonaste. Así es, lo hice. Con todo mi corazón y muy sinceramente. Pero desde entonces lo que hiciste fue alejarte de mí. Y no debería estar molesta contigo. No es un verdadero matrimonio. No sé lo que hacemos. Esto es un juego. Esto es real, Ashley. Lo que sentimos es real. Solo te tengo a ti en mi corazón. A nadie más. Desde hace mucho lo estás y estarás ahí para siempre. Tú me haces muy feliz. Tú... Digo, yo... Yo te amo mucho, Ashley. Yo quería dejar todo arreglado como estaba. Te amo mucho, Ashley. Yo a ti. Mucho. Se siente tan bien decirlo sin ocultarlo a nadie. Qué bueno que nuestro acuerdo al fin se terminó. Claro. Lo de anoche fue increíble. Ahora nosotros somos una pareja normal. Estamos casados de verdad. Tenemos que irnos de luna de miel. Estaría bien. Primero tenemos que salir de este bosque. Vamos. 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 Muchas gracias Es un lugar muy lindo Qué bueno que viniste Hay tantas cosas que me gustaría hacer aquí Pero debo volver al restaurante Podemos regresar, pero con Bouloud Esa sería una gran idea Recolectaremos almendras y hongos Y tal vez nos quedemos en una cabaña Me encantaría No quiero que esto termine Pero después debemos regresar Lo que tú desees, cariño ¿Cariño? Cariño, mi amor, mi esposa Es como un sueño Está bien, Azumán Tú puedes hacerlo Solo ve y discúlpate Muy bien Mejor llamaré a Denis Hola, Denis, yo... Azumán Estoy con Bouloud en casa de la señora Alemán Estamos ocupados jugando Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Sí, nos vemos Bien, bien, adiós Muy bien Estás sola en esto, Azumán No molestes a los demás, no Ya no hay otra opción Puedes hacerlo Bien Sí, Fatos Ay, Natalie ¿Por qué no contestas? En serio he estado muy preocupada por ti Desde temprano, amiga Está bien, Fatos Está bien, pero Todo es tan hermoso Es tan hermoso así ¿Acaso tú y Ferid? Fatos, no quiero contarte todo por teléfono Lo haremos más tarde cuando regrese Ay, debió haber ocurrido algo maravilloso, anasli Debes volver aquí rápido Por favor, ven, ven Fatos, debo colgar Ferid ya está llegando Está bien, nos vemos, cariño Ay, sé. Toma esto. Es para la mesa ocho. ¿Quién te llamó? Fatos, por supuesto. Ya me está esperando. Ya no tenemos que volver a fingir. Podemos vivir como deseábamos. ¿No te sientes más relajada y tranquila? Sin duda. Muchas gracias. Por nada. ¡Venita! ¡Estoy cansada! ¿Estás seguro que es el camino correcto? Ah, ya me preguntaste eso. Tienes razón, ¿lo sabías? Cuando estás siguiendo a alguien o te subes a su espalda, empiezas a sospechar y dices que estás seguro, entonces me relajo. Ah, no siento mucho, pero no lo estoy. Tengo una idea. Gritemos juntos. O subamos un árbol y podríamos ver a la distancia. ¿Recuerdas el documental que vimos juntos? El hombre estaba construyendo un refugio con ramas y hojas. Podríamos hacer uno para nosotros. Podríamos refugiarnos aquí. ¿Qué dices? En verdad no estoy segura. ¿No lo estás? Pero tenemos sed. Así es. Yo digo que entremos. ¿Hay alguien aquí? No, no lo creo. ¿Qué dices? ¿Nos quedamos aquí? Está vacío. Pronto va a oscurecer. Y estamos muy cansados. En especial tú te ves muy mal. Hay que quedarnos y mañana temprano seguimos buscando. Está bien. Ferit, está haciendo mucho frío. Afuera vi madera seca. Servirá de leña. La traeré y tal vez logre hacer que el calentador funcione. Si logras encender eso, podremos hacer las nueces. Eso sería delicioso. Iré por la madera. Ferit. Dime. Muchas gracias. ¿Por qué? Por estar conmigo este día. Recolectaste olivas y hongos y estás aquí. Mira, todo esto es por mi culpa. Solo hago las cosas que quiero, Nazly. Y estar contigo a solas aquí me gusta mucho. De acuerdo. Voy a ir por la madera. Bien. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!